Y ahora que estamos en temporada navideña, te voy a enseñar cómo se hace un rico baile casero para estas fiestas y una buena opción para disfrutar con amigos. Y yo voy a utilizar ron para nuestro baile, leche condensada, leche carnation. De la leche carnation voy a utilizar media latita, también tenemos cocoa amarga y media cucharadita de vainilla. En una licuadora pondremos el ron, agregamos la leche condensada. Y para más facilidad, pues entonces con la leche carnation voy a utilizar esta misma latita de la leche condensada. Y utilizaremos también una latita pequeña de leche carnation. Una cucharada de cocoa amarga. Y agregamos una cucharadita de vainilla. Y todo esto lo vamos a licuar. Miren qué fácil podemos disfrutar de una bebida refrescante. Que nos puede sacar de un apuro para los amigos. Cuando lo pongamos en nuestro envase, entonces lo entramos en el refrigerador. Para disfrutar bien frío. Y agregamos un apuro para los amigos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado dejame un bonito like y no te olvides de suscribirte, buen provecho. ¡Suscríbete al canal!